hola en esta ocasión vamos a ver un nuevo juguete se trata del h2o aviax de la empresa gp2 destacar ya a simple vista como vemos en la foto que dice que está protegido contra el agua vamos no es que sea sumergible pero que no le afecta el agua no puede volar mientras llueve hay gente que lo ha metido al agua y sigue volando bueno y ahora mismo no lo voy a probar con el objetivo de este vídeo es ver qué nos trae dentro vamos a ver la caja para empezar tenemos que traer una foto en su parte superior y la recomendada podemos ver las especificaciones que traen este lateral nos dice que vuela 8 minutos cargador usb tiempo de carga una hora 360 flip de 360 se controla a través de wifi de 2,4 gigahercios con el control tiene lcd bueno aquí tenemos todo tiene para calibrar las distintas manos podemos ver todo esto aquí lo más destacable nos dice que tiene luz led flip 360 orientación y cruise control más adelante veremos que es todo esto aquí las advertencias de seguridad como siempre madrid china para no perder la costumbre consideramos la vuelta completa vamos a comprobar cómo nos dice que trae dos baterías nos habla de las dimensiones y aquí nos dice que hay dos modelos este se trata del h2o aviax hay otro que es el h2o aviax con cámara al este pues como podemos ver ya aquí en la caja no viene sin cámara bueno vamos a a proceder a ver su contenido lo abrimos y podemos encontrar el cuatricóptero propiamente dicho vamos a sacar el contenido en la caja vamos a sacar la caja viene todo embalado lo podemos ver y en la caja nos ha quedado el manual de instrucciones vale que nos viene a definir un poco lo que hablábamos antes te dice que hay que colocar las hélices con un tornillo quitando los pasadores que tenemos que trae bueno te cuenta un poco todos los controles del mando la pantalla lcd como se ve los distintos canales más adelante te explica también lo como acciona cada cada botón cada stick del mando el movimiento que nos produce bueno esto es para entretenerse aunque si ya has tenido alguno pues la mayoría te lo imaginarás también te explica como hacer los los flip 3d y hacia donde el lado hacia que lo girarías y tal bueno lo demás un despiece podemos encontrar y aquí también viene el upgrade si fuera el modelo con cámara en este caso no es el modelo con cámara así que no no nos complicamos mucho bueno hasta aquí el manual que trae vamos a centrarnos en el contenido podemos ver el cuatricóptero sin las helices lleva aquí vienen provistos unos pasadores para colocar las helices y ponerle unos tornillos también trae los orificios para poner los protectores de las helices podemos ver por su parte inferior trae los leds se le ven los engranajes de los motores y bueno hasta aquí vemos que viene lleno de agujeros con lo cual el agua lo que es el agua entrar si entra ahora que la placa parece ser que viene protegida contra el agua bueno pues vamos a proseguir sacando el resto de accesorios del que viene provisto podemos ver como nos trae los cuatro protectores para la helice los colocaríamos tal que así y apretaríamos este tornillo en la caja nos pone que lleva dos baterías entiendo que una la lleva puesta una batería ya que estoy viendo estoy viendo que aquí nos trae la otra vamos a ver como en esta bolsa viene el cargador usb para cargar la batería el tren de aterrizaje para colocarlo en la parte inferior tal que así y como hablábamos una segunda batería que es de 3,7 voltios y aquí tenemos parece que la antena viene no sé si es una antena realmente o es una imitación de la antena pero bueno es la pieza que trae podemos ver que trae las helices trae dos juegos de helices por si rompemos alguna un destornillador pequeñito con unos tornillos para la colocación de las helices y ya nos queda el control remoto que viene bastante bien encajado al cual hay que colocar la antena entiendo que la antena esta poco nos hace pues esto debe ser interna y este sería el control con su power sus sticks su pantalla LCD unos botones de función que en el caso de con cámara sirven para hacer las fotos y tal en este caso entiendo que no servirán de mucho los botones típicos para calibrar el vuelo y aquí atrás lleva un tornillo que debemos quitar para poner las baterías que en principio son unas baterías comunes doble A pero bueno vamos a acceder al lugar de las baterías de las pilas de las pilas y podemos ver como trae cuatro pilas doble A que nos lo indica aquí de uno un volto y medio bueno pues hasta aquí podemos decir que ha sido el unboxing esto es todo lo que nos trae el paquete como si algo no se ve espero que os haya gustado y como siempre si os gustó dará me gusta gracias